Esto no es un hotel, que vengo aquí con 500 maletas y algo así. Era la menos indicada para decir eso. Ay, cállate. Cállate, pendeja. Tú eres la menos indicada para decir esto. La que nunca trae nadie, la que calienta a toda la gente. Ay, cállate. Ya cállate, entonces, ya. Bueno, ¿y tú tienes nadie? ¿Por qué no te vas? Yo no me voy porque no quiero. Bueno, ¿qué haces aquí morreando con otras chicas? Yo no estoy morreando con nadie. ¿Para qué chingados dices cosas que ni siquiera sabes? Mejor cállate el puto chico y no estés diciendo mamadas. ¿Por qué si tú eres el Lamborghini y estás aquí? Y estás aquí solo porque eres la hija del Lamborghini. ¿Cómo? Me vale verga quien seas. A mí me vale... ¿Estás un poquito enojado? A mí me vale verga quien seas. ¿Enojado porque te he dicho la verdad? Chingas a tu puta madre. ¿Que tú quieres novia? Tú y tu pinches Lamborghinis, todos. ¿Vas a ser novia? Todos me los chingo, todos me los chingo, todos. ¿Qué más da? Vafan, culos, tronzata, di merda. ¿Por qué no te quedas callada y te quedas bailando en lo más alto? ¿Por qué no vas a chingar a tu madre? Vete a poner otros pinches... ¿Qué me haces si no? Vete a poner otros pinches colguijes, ya. Cuando bebes eres patético. ¡A chingar a tu madre! Así de rápido, vete a chingar a tu madre. Potro se empezó a pelear con la letra y amo que Potro haga ese tipo de cosas. No saben cómo lo disfruto. Me encanta la malacopés de Potro. Voy llorando en mi Lamborghini, imbécil. Y esto, ¿por qué viene? Por estúpida, güey. Esa loca. Cállate. Pero, ¿por qué discutís ahora vosotros dos? No sé, no sé. Está estúpida, Abela. Porque ese... Tomás. Mira que yo no tengo nada con tu tía. Ni yo contigo. ¿Y qué quieres? Pues ya cállate, vete de aquí. Pues no discutáis. Una noche perfecta para mí pasa por todos los estados de ánimo. Pero es una noche perfecta si me pongo malacopas. ¡Ey! Fernando, que ya me había notado raro en la discoteca, viene a hablar conmigo para preguntarme qué me pasa. Pues que me tocan mucho los cojones que cuando yo esté hablando con alguna, tío, vengas a tocarme los huevos. Así de claro. Lo que quieres hacer es empedar la cara. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me cae muy bien las personas que hablan tres idiomas. De frente, de directo y con huevos. A mí lo que me caga es que cuando yo esté hablando con alguna, tío, vengas tú y te la quieras llevar, tío. Así de sencillo. No voy a llevar a nadie. Jamás pensé que se fuera a molestar tanto. Me hubieras dicho desde un principio que no puedo hablar con las mujeres con las cablas. Y ya no le hablo a ninguna, güey. Si a mí me hubiera hecho eso, a mí no me importa. No, cada uno tiene una actitud y es una forma de ser. De verdad no voy a pelear por una mujer jamás. Menos con alguien que es como mi hermano. Esteban le he visto un poco rayado. Estaba así como triste, estaba solo, no hablaba con nadie. Y me acercaba a preguntarle a ver qué le pasaba. ¿Te has sentado con Fernando? No. ¿Por qué te has sentado con él? No, por cosas, por detalles, por gestos. Pero con ellas, ¿no? Por actitudes que veo. Con ellas no ha hecho nada. No, pero si hagan nada, se le he hecho. Se han pirado después de gorronear. Es que ha sido así, tío. Te lo juro, ¿eh? No creo que Fernando y Esteban pierdan la amistad que tienen. Ni menos por dos, tías. Cualquiera. Viendo lo que he visto hoy, el día que yo tenga novia, no se la presento. Así de claro. Ya está, porque yo la palabra respeto me la toma al pie de la letra, tío. Me puedo llevar bien contigo, puedo dar la vida por ti, pero en cuanto me la juegas, cruce y raya. Hasta luego. Se acaban las historias. Si se soluciona, pues bien. Y si no, pues nada, cada uno por su lado y ya está.